Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así, de nuestra propia y tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que una llaga en tu interior Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar Si te pones a pensar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí y tú allá De la mano hasta el final Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar 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 En la mente de todos El odio por amor El odio por amor Love for music It's time to change El odio por amor Muy feliz aniversario Es tiempo de cambiar En la mente de todos Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Más en tenerlo Es tiempo de cambiar